¡Dog! ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Por qué estamos en el hotel? Queremos saber qué sucedió anoche. No nos casamos, ¿verdad? ¿Qué les pasó a ustedes? Queríamos que tú nos dijeras. ¿Qué hiciste? ¿Cuál parte es la divertida? ¿Es una película? Ok, ok, yo les explico todo. Especial. ¿Qué pasó ayer? Por Space.